Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer el esculpido de detalle encima de la malla que tenemos con una cantidad baja de polígonos para no perder la topología que teníamos y poder continuar agregando más detalle como lo vemos acá Bueno, acá tenemos el carácter que ya le hemos aplicado el modificador de multiresolución si no les dejo aquí en la parte de arriba el video para que lo vayan a ver entonces nos vamos acá a la parte de sculpting vamos primero a verificar que está habilitado el modo espejo vamos a acercar un poco más esto más o menos como por ahí habilitamos mirror en este X y aquí lo que más utilizo puede ser para empezar esta que está acá vamos a usarla con un radio de 15 más o menos y acá podemos comenzar a hacer que sea negativo para que comience a grabar profundidad para comenzar por ejemplo a hacer la marca de los abdominales entonces acá podemos hacer por ejemplo las costillas un radio más grande para comenzar a hacer los abdominales mejor entonces podría ser este en el positivo le vamos acá a la parte de suavizado y si vamos a ver acá la parte del modelo si nos damos cuenta que esto en realidad se está dibujando sobre el modificador de multiresolución y en ningún momento nos está afectando aquí la topología que ya tenemos creada entonces si se dan cuenta aquí sigue apareciendo el detalle pero la topología que tenemos es la misma y después a esto lo que hacemos es le agregamos de nuevo el bake sobre la textura para que nuevamente quede digamos con los detalles optimizados bueno y una vez que terminamos repetimos el proceso del bake voy a dejar el video acá en la parte superior vemos que ya si se fijan los detalles acá los músculos que esculpimos ya están sobre la imagen y no sobre el modelo la malla es la misma pero el dibujo está sobre las imágenes y no sobre el carácter bueno eso ha sido todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego